En cumplimiento a un par de órdenes de cateo obsequiadas por el juez del Distrito del Sistema Penal Acusatorio, personal de la Agencia de Investigación Criminal adscrita de la Procuraduría General de la República en su delegación estatal en Guanajuato aseguró 3.350 litros de hidrocarburo en el municipio de Celaya. En una primera acción, elementos de la Agencia de Investigación Criminal ingresaron al inmueble ubicado en la colonia San José de Justis, donde fueron recuperados 1.366 litros de hidrocarburo que se encontraban contenidos en garrafas de plástico. Por otra parte, en cumplimiento de otra orden de cateo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal ingresaron al domicilio ubicado en la colonia El Puente, donde los efectivos federales aseguraron 1.984 litros que se encontraban contenidos en diversos contenedores de plástico. Finalmente, los inmuebles y el total del hidrocarburo quedaron asegurados y a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de las carpetas de investigación correspondientes, informó para Vía Noticias Rosa Duarte.